gracias a su poder se ha manifestado, yo doy gracias a Dios porque el lunes cuando yo venía para acá y ahí saliendo de La Habana me paró un caballito y cuando se da la puerta para mi licencia se había vencido ya, y yo me la retiró ahí mismo, me la quitó y todo empezaba, no hay por qué tenía que haber hecho esto, lo otro y yo bueno, yo en mi cabeza el señor decía, yo ni hablaba ni decía nada, yo sabía lo que representaba venir para acá a hacer incidencia y todos los planes que habíamos tenido con Ademán y le digo, bueno señor, yo voy a empezar a tocar puertas, pero lo más importante padre, que tú me ayudes a que todos somos hombres, yo doy gracias a Dios porque el primer salmo que Dios me dio cuando yo, cuando empecé a buscarle Dios, el salmo 95 donde dice que Dios hizo todas las cosas que los hombres, que la tierra, que todo lo hizo Él, y que Él tiene dominio sobre todas las cosas y le doy gracias a Dios hermano porque fue un día bastante difícil aquí en la casa especialmente para mí, y le doy gracias a Dios porque fue un día de espera y la espera a uno a veces puede provocar la impaciencia y le doy gracias a Dios hermano porque Dios hizo una obra muy grande y maravillosa y Dios empezó a abrir las puertas y gracias a Dios yo por la mañana llegaba allá al lugar y cuando yo toqué esa puerta, me dijo, a mí, yo me conozco ni al señor que es mi territorio después ya cuando me tocó, cuando ya empezaba, entonces ya se decidió hacerme ya la documentación se cayó el sistema, le mando un mensaje a mi hermano, yo me decía, orden que no hay sistema y le doy gracias a Dios, después, cuando yo iba a hacer la otra cola, una cola muy grande decía que hasta las 12 del día, yo decía, señor que es mi territorio que yo pueda llegar y yo doy gracias a Dios hermano, porque ya cuando yo vi mi licencia y todas las cosas hasta el año 2000, 2027, lo primero que es el señor, gracias a Dios por ese policía porque si no hubiera sido por él hermano, por cuatro días, yo hubiera perdido y decir, que ahora este, ahora mañana cuando yo salía para La Habana me cogen, hacía la cartera, ahí si hubiera perdido la licencia y tenía que sacar el teórico, práctico sin poder manejar, sin poder ir a la placeta, sin poder ir al campo que nosotros vamos cada domingo, que recogemos más de 100 kilómetros, cada domingo imagínense todo eso hermano, pero como uno sirve a un Dios tan grande que Dios usa, Dios usa el policía, me la quitaron y a partir de ahí Dios empezó a orar y a abrir, gracias a Dios por todos los amigos que Dios nos regala, son personas que ustedes no ven aquí, pero que Dios usa para ayudar a su siervo no tengo que decir nombre porque no es beneficioso, pero si le doy gracias a Dios por todos los amigos que Dios me puso para poder resolver esta situación amén pero a mi todo en mi cabeza eran cuatro días, cuatro días y cuatro días aun cuando, y yo decía Señor Dios puede usar este especial a tanto, y le doy gracias a Dios hermano que ya yo y a las dos de la tarde ya tenía mi licencia ya recobrada gracias Señor, amén gracias Señor, amén gracias gracias gracias